la madre es que hay aquí embotellamiento todo quién sabe qué pedo porque hay tantos desmadres creo que se descompuso un coche o no sé así se descompuso este camión yo creo no le pegó el del platina que le pegaste un que a un 300 qué tal amigos cómo están espero se encuentren súper súper bien yo soy Betillo y bienvenidos a un vídeo más un vídeo nuevo observaciones diarias creo que es el 46 47 no sé no estoy muy seguro vean nada más la hermosura ya sus primeras observaciones diarias con esta belleza para los que no estén en contexto vendimos la duke 390 hay un vídeo también cuando pues la presente esta hermosura es la nueva moto del canal es una ninja 400 la verdad es que un chulada de esta moto es pero sin más mejor me voy a callar y le vamos a dar inicio a estas observaciones diarias número 40 y no sé qué les voy a dejar también mis redes sociales para que vayan a seguirme en el instagram o algo porque ahí los primeritos que se enteraron que de qué moto fue la que comprábamos y todo se hizo ahí en instagram pero sin más mejor me callo y le damos inicio a estas observaciones diarias número 40 y no sé qué así que mejor me callo y vámonos para allá hola 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 Ay hijo de tu p*** madre Cometaron unas piedras los coquetes Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Dios mío, señor Salón ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Y de ahí contagiar esa vibra Esa emoción de ahí Con los niños Conectarnos, contagiar la vibra De ser bikers De que pichas un motor y luego, luego volteas ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Va, que putazo, se metieron. ¿Estás chido? ¿Sí? Va. A la vez que se metieron. Que putazo, se metieron. ¿No le pasó algo grave o algo? Yo creo que no está entiendo. ¿No? Vámonos, pelea Dinamar Se le paró la moto En plena subida y con pospiloto A perros, vean nada más Con 3.90, atento Ay papito No manches, vean, ya les dieron aquí KTM Inventen De haber sabido, se lo hubieran vendido a los policías Inventen, vean Con eso sí nos van a alcanzar, pero en chinga Vamos dicen por ahí, para agarrar la rata Tienes que aparecer la rata En esos 3.90 Te paran porque te paran Te las paran Esto es aquí en Tecama Amigos de este lado, acá en Tecama Y vean, ya traen sus 3.90 Atentu Bien amigos Venimos saliendo de aquí de la agencia de KTM Vean nada más, andamos aquí por Hyperbike Vean nada más la chuleta que se acaba de armar Mi buen Estis de aquí Como dicen por ahí Donde muchos vieron el final Él vio un nuevo comienzo Como el ave Félix Papá felicidades Porque tal Chile Regresamos No mames, que chingón, la neta De verte en la moto Que todos anhelamos Tú anhelabas Ya la tienes Consejo que te doy Con su debido respeto Dale relax Porque la neta es un motor Que jala bien Ahorita yo le voy a hacer el favor Porque él todavía no puede frenarle bien tantito Entonces yo le voy a hacer el favor Ahorita de llevárnosla Nos la vamos a llevar Pero primero vamos a ir a comer De este lado viene el JC Raider Mi carnal Y ahora sí, ya nos vamos Vamos a bajarle acá los posapies Para la princesa que se suba No mames No es mía Pero me emociono Como si fuera mía Y bueno amigos Hasta acá el video del día de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Líquenlo Coméntenlo Compártanlo Si es que son nuevos Suscríbanse chingao Píquenle ahí donde dice Suscribirse Ahí píquenla así Píquenle para que estén suscritos Y les notifique cada vez Que subamos nuevo video A este hermoso canal A esta bella comunidad Y sin más amigos Desde donde quiera Que me estén sintonizando Muchas gracias Por sintonizarme Y darme la oportunidad De entrar a sus casas En su teléfono En sus pantallas Desde donde me estén sintonizando Les deseo Un hermoso Inicio de semana O mediados de semana O fin de semana Dependiendo de cuando Estén viendo este video Pero sin más Hasta acá el video Del día de hoy Espero les haya gustado Así que buenos días Buenas tardes Pero sobre todo Muy buenas noches señores Muchas muchas gracias Nuevamente Y ya saben Que yo soy Betillo Y nos vemos En el próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.